... Mi nombre es Florencia Guimaraes, soy activista travesti, soy trabajadora judicial, presidenta del Centro de Día de la Casa de Leona y Diana en Buenos Aires. Y hoy nos encontramos acá en la puerta de la legislatura mendocina. Estuvimos no solamente y estamos acompañando el juicio por el travesticidio hacia Melody, sino que hoy precisamente estamos exigiendo, demandando por la ley de cupo laboral travesti trans en Mendoza. Entonces hemos tenido hoy una reunión con legisladores de diferentes bloques partidarios donde pudimos contar y narrar la experiencia del cupo en Buenos Aires, cómo nace esta ley hace muchísimos años y la importancia de la misma. Entre algunas de las cuestiones que manifesté, me parece muy importante volver a recordar que si hubiéramos tenido cupo laboral travesti trans, también aquí en Mendoza, seguramente Melody hoy estaría con vida. Entonces es importante porque el acceso al trabajo es un ordenador de la vida de todas las personas. nos permite acceder a derechos que siempre nos han sido negados, como el derecho a la educación, como el derecho a la vivienda, como el derecho a la salud, como el derecho a la vida, que es algo que parece poco importa para muchos sectores políticos cuando se habla de las personas travestis y trans. Solamente nos ven para ponernos situadas en la prostitución, acorralarnos ahí y sobre todo también aquí en la ciudad de Mendoza, criminalizarnos, ¿no? Donde todavía existen códigos contravencionales que persiguen a nuestras compañeras en situación de prostitución. Entonces no nos quieren en las esquinas, pero tampoco nos quieren en los puestos de trabajo. Lo que realmente quieren es exterminar nuestra existencia. Entonces es importante seguir trabajando por los derechos humanos de las personas travestis y trans en Mendoza, en todo el país y en todos los países del mundo. La ley de cupo laboral travesti y trans exige que el 1% de los puestos estatales sean ocupados por personas de dicha comunidad y también tiene convenios con los sectores privados para que incorporen a personas de la comunidad travesti y trans como así también cuenta con un financiamiento para aquellas personas que quieran sostener la economía de manera independiente, la economía popular y seguir sus vidas con microemprendimientos, ¿no? Entonces tiene como varias patas. De eso habla la ley de cupo laboral a nivel nacional. Como legisladora, diputada del Frente de Todas y Todas, hoy estuvimos en la comisión de LAC que preside el diputado Jorge Difonso que le pedimos especialmente hoy día poder estar en esta comisión a partir de que presentamos el pedido de adhesión a la ley nacional de cupo laboral trans y estuvimos con referentas nacionales en la comisión del día de hoy y me parece que fue importantísimo esto de poder ver las múltiples realidades, la diversidad de realidades que tenemos en el pueblo de Mendoza y que muchas veces por falta de conocimiento, por ignorancia, pero también porque hay posicionamientos y resistencias de que a veces creemos que el pueblo está conformado por hombres y mujeres y lo que justamente en los últimos años, principalmente junto con gobiernos nacionales y populares, pudimos lograr tanto como identidad de género, matrimonio igualitario y darle visibilidad y no solamente eso, sino derechos a todo un sector del pueblo que estaba en la marginalidad. Eso, como bien lo planteaban las referentas trans y travesti que han venido, no es que ha venido a resolver la totalidad de los problemas de la cotidianidad, esto de pensar que seguramente lo contaron, que tienen un promedio de vida de 35 años, que están marginadas a estar en situaciones de prostitución, o sea, todo eso hay que poder transformarlo y es necesario y es urgente y es lo que vinimos a plantear en la comisión. Esto permite que tanto legisladores y legisladoras de la Cámara de Diputados y Diputadas lo pongan como prioridad en la agenda para que logremos que tenga la adhesión. Las leyes que planteaba tanto identidad de género, matrimonio igualitario y esta ley que es muy reciente de cupo laboral trans y travesti, no es que viene a resolver los problemas de todo nuestro sector, digamos, de travestis trans, de nuestras hermanas, porque sabemos que siguen en la marginalidad, en situaciones de prostitución, que su promedio de vida es de 35 años, pero sí esto de ponerlo como prioridad en la agenda política y que hoy en la comisión puedan tratarlo y que prontamente podamos realmente lograr esta adhesión, permite que tanto el Estado provincial en sus tres poderes pueda generar este cupo para que realmente haya acceso al trabajo y es pensar en términos de igualdad en nuestra sociedad. Para nosotras eso es fundamental y es lo que vinimos a hacer hoy en la comisión. Estamos en la comisión conformado por todos los bloques que conformamos la Cámara. Hay bloques como por ejemplo el PRO que ha manifestado abiertamente su resistencia, una cuestión ya discriminatoria con respecto a que han presentado proyectos que no tienen lenguaje inclusivo, que han votado no el tratamiento del cupo trans, o sea, hay un posicionamiento y eso ha sido público, lo cual va a haber resistencia. Sí entendemos que la mayoría de los demás bloques, tanto el radicalismo como el frente de todos y todas, entendemos que con urgencia tiene que salir esta adhesión y que realmente pueda concretarse y que realmente se genere trabajo para nuestras hermanas trans y travestis.